Bienvenidos de nuevo a Elden Ring Allí arriba, me voy a ir a pillar el mapa lo primero Supongo ¿Es la zona del tuto? Aquí hay algo más Aparte de piedra caliente Ahí va Madre Me he salvado No sé ni cómo ¿Y cómo se baja? No me acuerdo No me jodas ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Qué troll! Hay una bajada a la izquierda No me jodas Que había doscientas ahí Claro, tenemos que rushear el dragón Bueno, a ver, rushear Pero lo suyo sería a por el dragón Bueno, a por la llave Aparta, coño A por el dragón Y a por... Claro, ¿voy directo a por la llave? ¿O me conviene mirar algo por aquí? Claro, porque estos van a tener aquí mierda probablemente Aguantan, ¿eh? Y la mansión del Nord también Baja de ahí, hombre Esto está fuerte, ¿no? Lo que pasa es que es lento El tema está de esto es que es lento Si no pensé por qué es lento Cuidado Artesano de pie Uy, este Parece un poco overkill para estos esto, la verdad Pero es como gracioso verles caer de una ¿Están aquí a modo de peaje o qué? No hay nada No tienen nada de luta Ah, y lo que también estaría bien hacer es... Ah, y el velo lunar no le pillaba al final Es cierto Toda la ropa de astrólogo Ah, el farol Míralo El farol Voy a comprarlo, supongo Este es bueno Qué bien se ve esta zona del lago, ¿eh, tío? A ver, aquí recuerdo que hay... Minibosses a veces Aquellos del barco Claro, hay como... Zonas con mazmorras Quita... Vale, perfecto Me sirve Estos hacían algo raro, que lo pienso, ¿no? Hostia, a ver Pero durante cuánto rato me siguen Hay uno muy gordo allí Es que voy a quemarlos todos uno a uno Pues pasando Ok La chica volcán Vale, aquí en principio debería de haber O puede ser que haya... Esto... Igual esto de todos modos no No Vamos a ir... Ah, que hay un TP, ¿eh? Joder No sé dónde lleva ese TP, no me acuerdo Hay que llevar la parte de arriba Loco, pero todo esto, tú Aquí es donde está la nota sexta, creo Y no he visto con Paches, por cierto Hola Así, recuperarle el collar Aceptar Vale Voy ¿Dónde estaba? Estaba por aquí, estaba cerca ¿Esto qué hacía? Esto daba... Esto lo podía romper No sé si sirvió para algo No me acuerdo Ah, es material Vale Ahí, ahí está, ¿no? No, aquí no Hay una gracia Está muy tapada Delio, es verdad ¿Este eres tú? Este es Dame el collar No, te voy a matar ¿Qué me ha pedido? ¿Qué me ha pedido? Mil runas, los cojones Lo mato Le pago, mejor Ah, es comerciante A ver Comprar Ay, mía Como era un objeto robado A ver Vende gambas Venga, haciendo daños físicos Y el collar que ya lo he comprado Ya está, solo vende gambas Voy a recuperar mis almas ¿Qué le vendo? A ver A ver, en verdad Vamos a dejarle ahí Yo creo que este lo mate En mi runa Fuerza Yo creo No estoy seguro Pero diría que sí Toma Entregar Me da la invitación ¿No? A la mansión Ahí está Ahí hay un montón de cosas Es importante tener acceso A aquella cosa Con altos Ah, esto es la Te dice el camino Para ir con el Bicho aquel Hay como un boss Allí, ¿verdad? Ahí que irá por el dragón Que nos da la Llave Ferviente ¿No? ¿Cómo era? Es algo más que me convenga Hacer por aquí Pero si me apetece Ir a la academia La verdad E ir a reventar A estos dos desgraciados Que hay ahí dentro Que se creen muy listos A ver El dragón Si no recuerdo mal Está para allá A la izquierda de la academia Sí, por estas cosas Cierto, tío ¡Hostia, las gambas! Espera No tan para allí Ah, sí, sí, sí Sí, sí Es un poco lío, ¿eh? Toda esa zona del lago Te vuelves un poco loco Que por cierto La que pueda Debería ir a una Tortuga de estas Para duplicar el alma De Godric Para poderla usar las dos Ok, aquí estos protegen algo Porque hay unos cuantos, ¿eh? Pues sí No se han enterado De qué pasa otro ¡Anda! Mira quién es La del principio Hola El del principio Magníficos ¿Qué le digo? ¿Magníficos? No me fío Simple es la primera opción Qué raro eso, ¿no? Buena intuición Creo que la cuesta de esta Este luego te lo encuentras En la zona de superfarmeo Pero yo creo que ahí No me encontré jamás A ver Tengo sangre infestada Vale Ah, hay que usarlo tres veces, ¿verdad? Para poder seguir la quest de este O algo así Hay que hacer Vale, sí, es verdad ¿Qué es eso? Humillado ¿Qué quién es? ¿Y por qué está aquí? Se han quedado mirando Vale He gastado mucho maná Para matar a este Que no me ha dado casi nada Que por cierto Habéis dicho Que hay algunos de estos De estos De escaragón Que te dan hechizos, tío Son blancos Los blancos todos tienen hechizos Ojo, un cofre aquí Ah Sí, 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 sí ¿Qué proteges? ¡Ah, te lo he robado! Vamos a entraros aquí Ah, sí, sí Ahí está Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Viales Esto es verdad Tengo tan poca vida y tal Que de momento Esto no me está No, espérate Ah Memorización Pondremos Aquí las rocas Me lo haré a la primera Está durmiendo, tranquilo Yo voy aquí a Molestar, ¿sabes? Í Me lo haré a la primera Un Distr SPH Te regain Está durmiendo, tranquilo ¡Me lo haré a la primera This Buena Dios No sabía que iba a hacer el primer ataque ese tan Consistente Lo tenía, ¿eh? Es dragón de magia Ah, claro, es verdad Pues aún así ¡Vamos! Ahí va ¿Esto me da? ¿No es si me da esto? No creo, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va Bueno Uf Bueno, se dan más a cuenta este, es cierto Porque le hace mucho menos daño el cometa nocturno este 16.000, not bad Corazón de dragón, tampoco nada mal Nuevo poder desbloqueado Ah, es verdad Cada vez que matabas a un dragón te daban nuevos poderes Es cierto Llave de piedra Refulgente de la academia Ok Aquí hay una niebla No se te daban, que no me acuerdo Ah, en esta cueva está Terra Mágica Entramos en esta Qué cabrón No se te dan nada Este hechizo, para quien no lo sepa Este porque me acuerdo En su día me acuerdo que lo... No sé de qué cojoños Cojoños Te da... Te crea como un área en el suelo Que te pones ahí dentro Y haces más daño Pero no te puedes mover de ahí, claro 35% A ver Hacia Goff Llevamos vigor a 20 Supongo que... A ver, lo suyo sería vigor en cuánto En 30, en 40, ¿no? Runa dorada Vale un montón de animación de... De hacer ataques de magia De lanzar hechicitos Ah, de hecho creo aquí sí que entré En su día, creo Sí, 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 sí Hostias, ya ves Ese me renta más hacerle el otro ataque Igual no conviene cambiar los hechizos aquí A ver si puedo al menos Hacerle daño a más de uno a la vez Ya ves Había quedado sin jugo Me puedo mover la cabeza Si es que... Vais muy delitos Pero no sabéis ni moveros bien Y os movéis lentos Y os pasa lo que os pasa Que os revienta un... Un noob No dejo de ser un noob Estoy... A ver, en verdad no soy un noob Pero yo creo que el lore de Adelio Es que ha perdido de alguna forma los poderes Y los está recuperando ¿Sabes? ¿Esto qué es? Pierna plateada Ahí que hay Uh Me da pinta de esto de emboscada Que lo flipas Anda, mira Te dan una adentro, no es Al de arriba ¿Qué pasa? ¿Le sudan los huevos que estoy yo aquí o qué? ¡Hostia! ¡Espérate! Un momento Está fuerte Es profesor seguro A ver Este la tiene gorda Pero no se está No está preparado para mis... ¡Uy! ¡Tramposo, hijo de puta! ¿Qué? Tramposo definitivamente Es ciego Qué cheto tú El pavo, ¿eh? Qué tramposín Hijo de puta ¡Hala! Ok, vale Hay un boss aquí Hostia, este boss Pero hay que ir ahí, ¿no? Sí o sí Hay más camino Ah Bastón de cristal B de inteligencia Pide 48 de inteligencia Potencia de chitos con cristales Mi objetivo es este, claramente Parece que esto es 52, ¿eh? Maná Yo creo... Os voy a decir lo que va a pasar, creo, ¿vale? Mierda Ah, vale Ahí está ¡No! ¡No! Vale No sé si le va a dar, ¿eh? La verdad Creo que no me va a dar, ¿eh, gente? Siento decir, o sea, creo que no me va a dar Uno más Vale, a ver Ahora puedo darle a pastonazos ¿Cuánto le quito? 8 de vida ¡Ah! Oh, qué pena, tío A ver, os voy a decir la verdad Mejor, ¿vale? Porque quitarle todo eso de vida A bastonazos Habría sido muy complicado ¿Qué tal, señores? Con permiso Respeten, respeten Cuidado, respeten No sé por aquí, perdón ¡Respeten! Hijo de puta Wow, 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 wow ¿Qué tal, señores? Respeten ¡Coño! Segundo Vale Sinceramente Ahí va Ya está, ¿no? Vale Vale ¿Qué he hecho? ¿Me he curado? Mierda, me he curado Madre mía Ay, no quería hacer este Bueno, a ver, en verdad Supongo que podría No sé cómo no me ha dado Ninguna de esas, la verdad Liberación de cristal Espera, ¿liberación de cristal? No hubiera dicho que me daba No sé qué Esto me suena que en su día Me lo hice Terra magia Necesito más piedras, gente Para llevar más hechizos Aquí hay un... Aquí está Moira Lo voy a pillar Grasa de magia Dark Souls 3 full magia es bueno No lo sé, no me acuerdo Yo me lo hice, eh, a magia Pero, hostia, hace un montón de tiempo La verdad A ver, yo creo que un Dark Souls hay que hacer solo a melee primero Y luego a magia lo puedes gozar también, sí Este no me suena de nada, este tío Casa Hoslow Está llorando, está como muy... Algo más Nada más Este juego, tío, el problema que tiene es que si quieres ir a hacerlo todo Si tú eres... Ah, mírala Si tú eres como... O sea, a mí en los Souls me gusta Coño, hacerlo todo Ir con calma Aquí he estado, vale Vuelvo para atrás A vale Este camino A ver qué hay aquí Vale, visto Aquel de allí no lo he mirado Vamos a volver Lo hacemos Matarlo todo Primera vez Luego si mueres ya, pues corres y sprintas, vale Pero me gusta eso El problema es que en este juego es tan enorme y gigante Que cuando vas por ahí sin meterte en ninguna... O sea, ahora entraremos a... A la universidad y ahí sí Podrá hacerse Pero por fuera es imposible ¿Sabes? Por fuera hay demasiada cosa como para que pueda hacerlo todo O sea, en primera run hice mucha cosa, sí Muchísima Pero todo, todo, no Me quedaron cosas 100% Pocas, eh Probablemente muy pocas Pero me quedaron cosas No sé dónde está esta A ver Casi Que si tengo muy pocas No tengo curas, ¿no? Así sí, tengo curas, sí Vale Ostias ¡Oh, Dios! Como te siguen, eh Llegué para adelante Este no sabe Ni de dónde le ha venido, eh Ok Ok Dos casquitos Es mi tercera run Tercera, tercera No quería usar las rocas Bueno, no fue mal Me encanta que me saca la espada Para morir Vale Aquí hay mucho señor, eh La verdad Aquí luego había también unos Había como una Como un ser Que va como en una Ah, está ahí, es verdad Un ser que está como en una especie de De vehículo ¿Sabes cuál digo? Que te tira fuego también Que es una movida eso Manteniendo vuelos al primero Ah, sí Hola Ah, sí Esta es la que te huele los dedos, es verdad Era esta, no la otra A mostrar Venga, huele los Huele los dedos He estado tocando mucho cangrejo y tal Cangrejo Bueno, gambas no Pero cangrejo Y soldados Básicamente Como le gusta Ya, ya se los ha solido Señora No sea viciosa Una vez, vale Dos ya es vicio Esto lo puedo abrir No creo Vale La sombra Haciendo cosas raras Tengo un level Plus encima Hostias A eso me refería ¿Ves? Eso me acuerdo Que tiene detrás Aún notas Que lo puedes matar fácil Pero claro Tienes que ponerte detrás Justo Y con un hechizo No creo que lo mate Solo con uno Silencio No te chives De que estoy aquí Claro Para entrar aquí Había que ir A la otra No Ah, no Con la piedra puedo entrar ¿No? Vale, claro Mapa del lugar de encuentro Consultado desde el inventario ¿Qué mapa es este? Una semilla Por cierto No acordaba Este mapa nos indica La posición de que Ah, del dragón Vale Ah No sé si bajar Matar a estos La verdad Subir de nivel Haremos vigor a 20 Bien Vamos a aumentar El vial Bueno Me pide dos Ya Hijo de puta Vale Oh Tiene que hacer esta entrada No lo acordaba Es que la universidad es muy importante Gente, hay que estudiar Vamos a estudiar Vienes a estudiar Para acabar matando A la profesora En verdad El comerciante estaba ahí abajo Creo Aquí me suena que intenté saltar una vez No Ojo Nice Allí Allí intenté salvar y maté Creo ¿No? ¿O no? Sí Dije Aquí igual se puede saltar Pero saltas y te matas Si invado aquí delante Ayudo a Yura Pero si A ver ¿Puedo invadir y morir? Es que si invado voy a morir Porque soy mago Y la peña de Yura Mele Me van a reventar Seguro Porque no estoy ni preparado Que soy level bajísimo ¿Sabes? ¡Hostias! Corre Que se ha curado ¡Hostia! Pero dale Cabrón Hijo de puta Como te mate Verás Vale A dormir De nada De nada Tranquilo Y ya está Esto no se sirve en día Ay Quería comprar yo el farol Además Vamos a comprar el farol Que vaya atrás Está ahí Hostia que hay lobos No me acordaba Hay mucho lobo ¿No? Y tal Vale Hola Este es bueno Vende tres de estas Esto está bien Tenerlo presente El resto Pues bueno Gracias Voy a ir al primer comerciante De la zona A pillarle el farol Hostia No me jodas Este En serio Cálmate Hijo de puta Estaba a nada ¿Dónde estaba el hijo de puta? Ahí puesto Esperando Para hacer la emboscada Madre Venga Para estar Creo que era Este ¿Quién es? No Este Espera ¿Este? Comprar Farol Que por cierto Igual debería Subir peso Y tal También Pero el farol Viene mejor Ponérselo aquí ¿No? De hecho Creo que también Me voy a poner Espérate Eso lo pondría ahí A ver si me acuerdo Que hable con Jura Para progresar En su quest Tengo una gracia cerca ¿Está aquí Jura? Ah Donde invadí Vale Este está aquí Este creo Que progresé En su Progresé En su cueste En la otra run Está temblando Veanme librado De él Ojo No es Ok ¿Algo más? Ajá Se vuelve loco Después Algo le pasa No me acuerdo Creo que después De aquí Ya me lo encontré Cuando eso Se vuelve loco No recuerdo Qué va exactamente No recuerdo No recuerdo Gracias por ver el video.